Nunca imaginé la vida sin ti De todo lo que me planteé, aquí siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitaba Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Y agachando una mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras Y el amor que me cura Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amara Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Y agachando una mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me cura Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como la llama Que arde en el fondo De mi corazón Y yo que me pierdo entre la nada 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 Y yo que me pierdo entre la nada